hola tejedoras cómo estáis mirad lo que os traigo qué pulsera más bonita para que podáis hacer para regalar estas fiestas así que no os lo podéis perder este vídeo porque es muy sencillo muy fácil y lo podéis hacer en infinidad de tejidos chicas no os quiero entretener seguirnos en las redes sociales en instagram en facebook sobre todo darle un like a este vídeo si os gusta un beso muy fuerte de silvia y coger aguja y lana que comenzamos los materiales que voy a utilizar son estas lanas vosotros podéis utilizar cualquier tipo de lana para estas prendas incluso algodones lo que más os guste y más os agrade o los restos que tengáis por casa para ir probando a tejerla yo voy a hacer una pulsera pero ya sabéis que también podéis hacer un collar yo voy a hacer un nudo deslizado y a partir de aquí en mi caso porque quería que fuera así tenemos que tejer entre 10 y 14 dependiendo de cómo queramos la arandela de dentro pues nudo deslizado y empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y unimos con un punto deslizado ahora dentro de este anillo vamos a comenzar a hacer puntos altos levantamos una dos y tres cojo hebra pincho dentro tengo dos saco por dos y por una cojo hebra pincho saco por dos y por las otras dos cojo hebra pincho saco por dos y por las otras dos y tengo que ir rellenando todo como si fuera una anilla unimos con un punto deslizado bueno ya tenemos nuestro primer aro a mí fueron 10 cadenetas y al final me salieron 30 puntos altos ya os digo que esto es relativo dependiendo del grosor el tipo de lana que utilicéis entonces ahora vamos a hacer una arandela que entrecruce con un colorcito intentar siempre que cuando hagáis combinación de colores no importa los colores pero a ver si importa los colores que sean bonitos y combinen pero sobre todo que tengan el mismo grosor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien voy a hacer un poquito más grande así para que no perderla y fijaros introduzco por este lado por el lado donde tengo la hebra suelta y lo que tengo que hacer es unir con un punto deslizado y nuevamente comenzar a hacer puntos altos y me tienen que salir 30 entonces hacemos 3 cadenetas uní con un punto deslizado y empiezo 1 2 y 3 cojo hebra pincho por dentro si puedo ya voy cogiendo esta hebrita que se vaya escondiendo un poco y hago un punto alto cojo hebra pincho dentro de la arandela saco por dos y luego por las otras dos así así vamos a ir haciéndolo la verdad es que quedan muy muy bonitas y sobre todo porque bueno se pueden hacer en combinación con muchísimos con los jarsis que hacéis y siempre son complementos que siempre está súper bien poder hacer complementos nosotras y al final casi como quien dice yo vamos solo me compro los vaqueros vaqueros y camisetas para debajo los jarsis bueno imaginaros no bueno no os lo imaginéis yo sigo tejiendo porque quiero que veáis como hago yo que realmente el centro el aro que he hecho lo que hago es ir girándolo mirad está aquí y yo tengo que ir girándolo lo voy metiendo por dentro y sigo haciéndolo así vais combinando todos los aros y vais haciendo exactamente hasta que tengáis el largo que deseéis cada uno el que el que le guste tanto para collar pulsera como queráis que tenemos que hacer pues otra continuar puede ser del mismo color yo en este caso le voy a poner otros colores porque tengo restos de lanas y le voy a poner en tonos gris gris oscuro gris claro lo que sí voy a utilizar es el mismo material y la mismo tipo de aguja pero los colores los voy a modificar para que así pueda combinarme bien con un montón de prendas pues cuando tengamos todas las arandelas nos volvemos a ver mirad yo ya hice todas mis arandelas como veis mirad han quedado ya se podrían ahora tendríamos que hacer una arandela de unión cuando la tenéis así si lo deseáis ya podéis ponerle como un libro un peso encima o bloquearlos para que cojan la forma bien las arandelas y podáis luego utilizarla la pulsera ahora lo que os voy a enseñar es cómo unirla con otra arandela por el medio y luego ya a ver cómo cómo nos va quedando bueno pues seguimos haciendo nuestras 10 cadenetas en mi caso ya sabéis que la podéis hacer más grande 2 3 4 5 6 7 8 y 9 por donde tenemos no la parte donde vamos a tejer sino por la otra bueno como hicimos anteriormente introducimos por uno y tenemos que introducirlo por la otra arandela mirar entonces nada simplemente ahora cogemos de un lado de otro apretamos y tenemos que unirlo con un punto deslizado a ver que no lo cogí un punto deslizado venga aquí y ahora comenzamos a tejer dejemos este suelto coloquemos lo bien observemos bien para que nos quede todo lo más acoplado y todo lo más muy bien y ahora tenemos que ir tejiendo nuestros puntos altos puntos altos pues del mismo modo moviendo hacemos tres cadenetas una dos y tres y como hemos hecho hasta ahora cojo hebra pincho y saco cojo hebra dentro y saco cojo hebra así toda la arandela ya lo tenemos hecho unimos con un punto deslizado y cerrando con un nudo vale bueno pues ya tenemos nuestra pulsera se puede hacer un collar si lo hacéis con arandelitas más pequeñas también pueden ser para un pendiente lo podéis hacer a juego con vuestro heart 6 y la verdad es que quedan unos complementos preciosos a mí me encantan yo en mi caso la voy a bloquear para que me quede bien bonita y me de la forma que yo quiero que tenga así como entrecruzado que me gusta mucho bueno chicas que os puedo decir si os ha gustado el tutorial un like compartir en las redes sociales y sobre todo muy especialmente os espero la próxima semana